El doctor José Pérez Vidal, urólogo, fue viral la semana pasada porque hizo una denuncia bastante desgarradora sobre cómo su hija se fue de este mundo tras, según plantea él, ser blanco de una negligencia médica. Pero en esa misma línea, el doctor que está aquí conmigo, pues también habló de que esto en el ámbito de la medicina en República Dominicana es más común de lo que la gente podría pensar. Fue al programa de María Cela, nos cuentan que no lo dejaron hablar, pero en esta ocasión acá en Impolíticamente Correcto, en estos minutos, él va a hablar largo y tendido, pero también nosotros, en base a algunas investigaciones o versiones preliminares, también tenemos que consultar ciertos asteriscos en su versión. Doctor, haciendo contexto con toda la audiencia de Impolíticamente Correcto, desde cero, ¿cómo se dan los hechos? Gracias por su amabilidad de recibirme en su medio. Quien le habla es el doctor José Esquivir Pérez Vidal, cirujano urólogo, 26 años de experiencia. Mi hija María José Pérez Serrata, debuta con dengue el día 3, el 2 de octubre, con dengue, luego de practicar talcuandot, presenta fiebre. Nosotros ya el domingo habíamos llamado a su pediatra, dos pediatras, un infectólogo, por nosotros ser médicos. ¿Quiénes la estaban manejando? No nosotros, sus médicos, sus pediatras cabeceras. La niña al ver que nosotros le platicamos la prueba SN1, que es específica para dengue, al menos de 12 horas te da positividad, procedimos a llevarle el protocolo que mandaba, hidratación, acetaminofén, conversamos con el infectólogo, el infectólogo no dice alternenlo con neumelubrina y mucha hidratación. Realmente fue un dengue demasiado agresivo porque las plaquetas bajaron de manera dramática. En menos de 48 horas ya la niña estaba medida en problema. La llevamos a las instituciones donde yo trabajo, que no menciono el nombre porque no estoy autorizado, y se le hace un hemograma, 48, 72 horas después, viendo que las plaquetas bajaron de manera exorbitante, bajaban 100 por día. Decidimos llevarla a la Plaza de la Salud. La niña llega caminando, sale del centro médico donde yo trabajo caminando por su propio pie. Me pregunta, pero Vidal, ¿qué pasa? ¿Por qué tú estás preocupado? ¿Por qué se te aguan los ojos? Digo yo, no, no, María, lo que pasa es que tus plaquetas han bajado de manera... ¿Tu hija? Mi hija. ¿De nombre María? María José. Ok, adelante. Habían bajado de manera exorbitante y por eso, mami, hay que internarte. Y debo de llevarte a un lugar donde haya todos los equipos, y ahora mismo lo que se me ocurre es para hacer la salud, porque probablemente contigo haya que usar plaquetas por alférez y plasma y derivantes de la sangre. De inmediatamente se hace una coordinación con una institución armada de este país, amigos, compañeros. ¿Pero militar? No, señor. Y esos amigos, esos pacientes, se debordan en ayudar a María José. A María José nosotros dejamos la Plaza de la Salud equipada y llena para manejar más de 12 niños en la situación de María. Ya en horas de la tarde, María José está en cuidados intensivos, sin ninguna medida que dijera que su vida representaba peligro. Una preguntita puntual, con un sí o con un no. La condición en la que tú la ingresas en la Plaza de la Salud, ¿entiendes que ameritaba que en cuestión de horas estuviese ingresada en cuidados intensivos? Yo entiendo que no. Yo entiendo que a la niña se le pudo dar seguimiento en sala y seguirse. Ok. Adelante, continúa. Entonces la niña se ingresa en cuidados intensivos, su mamá entra, la niña presentaba un esquema de paranoia, por entrar enclaustrada. Pedimos una evaluación por psiquiatría, no tenían psiquiatra, mandamos a buscar un psiquiatra individual, la cual entra, ve que la niña está asustada. La doctora luego nos comunicó que no le gustó lo tétrico del ambiente. A esa hora ellos decían que estaban usando plaquetas con la niña. En ningún momento a las cinco de la tarde se usó plaquetas con la niña. La niña apenas estaba canalizada por vía periférica. Luego su mamá entra, le da mangú a la niña que se está muriendo, le da mangú de plátano, le da sándwich, le da jugo. Luego entro yo y la niña me dice, papi, ya no Pérez Vidal, ya papi. Porque ella acostumbraba a decirte Pérez Vidal. Pérez Vidal. ¿Qué año tenía ella? ¿Cuántos años? Trece años. Trece. Sí. Ok. María José era una niña, y escúchame que te voy a hacer un paréntesis, era una niña, ya que se dominaba seis idiomas, una niña que estaba... ¿Cuánto? Seis idiomas. Te leía un libro un día y te lo conceptualizaba en tres días. Tenía los mejores honores académicos en su colegio, en el LAN, un colegio dominico americano, en Progrenti, que es una educación completamente norteamericana. Todos los años era la felicitación de Progrenti. Y quizá hemos tenido algunas respuestas de algunos amigos a nivel norteamericano por eso. Preocupación de un talento, morir en 16 horas. Pero para seguir con mi narrativa, nosotros vemos que la niña comienza unos gritos de tortura, unos gritos de desesperación, unos gritos de amargura. Nosotros intentamos acceder hasta hacia donde estaba ella, lo cual nos fue impedido. Ya previo a esto, la niña nos había manifestado que no quería estar ahí. Papi, sácame de aquí. Yo no quiero estar aquí. Yo no me siento segura. Ya la niña había escuchado comentarios de lo que se iba a hacer. Que era practicar con la niña. ¿Qué era? Practicar con la niña. Practicar, experimentar. Experimentar con la niña. Poner un catéter suclávico, yugular, la cual la niña en ese momento no la meritaba. Bueno, nosotros en el pasado hemos recibido denuncias frecuentes de esa práctica o esas supuestas prácticas en ese centro. No le hemos dado adquisencia hasta ahora que tú lo citas. Pero debo decir que me han llegado múltiples versiones, incluso de colegas, que supuestamente pasaron por ese proceso en la plaza. La plaza que supuestamente es de la salud. Y ahora que tú mencionas que tú dices que le adjudicaron procesos médicos que tú entendías que ella no llevaba, en caso de ser así, la única justificación de eso es estrictamente pecuniaria, es estrictamente crematística. Es decir, hacer dinero. Bueno, para continuarte la narrativa, nosotros llamamos a una intensivista amiga que trabaja allá. Y la residente, la cual tenía una contubernia con la MA, muy extraña. ¿Qué es la MA? Médico base. Y la residente es la médico rotante. Ok. Le traían la puerta a la doctora en su cara. A mí no me quisieron dejar entrar a ver la niña. De un momento a otro, los llantos de la niña desaparecen. Lo que me hizo pensar que en vez de ponerle un analgésico, le puse un anestésico. Cuando tú pones un analgésico, el paciente se queda con un quejido esperando los efectos. Lo de ella fue brusco. Se paran los llantos. Se le pusieron entonces anestesia. Anestesia. Llámese Milazolán. Ok. La niña, nosotros insistimos, insistimos, al ver que no nos dejaban entrar y llaman la seguridad. Nos quedamos tranquilos por no provocar un incidente. Pero ya en horas de las seis de la mañana vemos que algo nos dice, entra, que algo pasa con tu hija. La niña lamentablemente ya estaba muerta. Cuando nosotros le preguntamos a la doctora, ¿por qué usted tuvo mi hija sin conocimiento de nosotros? Ella me plantea, no, porque la presión estaba oscilando, no, porque... No, doctora. Usted se durmió y usted dejó morir la niña. Y la niña presentó un hematoma creciente de más de 2.500 cc de sangre en mi cuello derecho. Y shock hipovolémico. ¿Podemos decirle a la gente el shock hipovolémico qué es? Ok. El shock hipovolémico es pérdida de sangre en abundancia. Posteriormente la niña no la entuba. Nos dicen que es bajo una entubación asistida que cuando ellos quieran la pueden devolver. La niña nunca devolvió. Usaron, a nuestro humilde entender, uso, abuso de la ketamina, de la de Milazolán. A las 6 de la tarde le dejan pasar a la madre. A mí en ningún momento me dejan pasar. Llamamos al doctor Clemente Terrero, al cual tampoco la jefa de pediatría de esa unidad, la cual es la subdirectora del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Teniente Coronel. No reservamos el nombre por asunto de que el proceso está en vía de investigación. También se negó a que nosotros viéramos la niña. En todo momento se negaron a que nosotros entráramos, de que observáramos, de que viéramos, porque sabían que estaban al frente a un médico. De entrada nos maltrataron porque nos reempujaron y dijeron que nosotros ahí lo que estábamos en calidad de papá, no de médico. Bueno, bien sea. No te vamos a obstruir, pero sí te advertimos de que nosotros sabemos manejar pacientes en estado crítico. A mi hija me dejan verla y mi hija no muere. Mi hija no la duermen y me llaman. Y yo hablo con ella y yo muevo mal, cielo y tierra para poder proceder y hacer lo que había que hacer en ese momento con mi hija. Pero nada, mi hija ponen a la mamá de ridícula, la de payaso, a que le cante, a que le diga cuando ya sabían que la niña estaba muerta. O sea, detente ahí. Tú estás diciendo, tú estás revelando aquí que para cuando dejaron entrar a la madre a ver la niña, ya ella estaba en estado de desahucio. Ya no habitaba la vida en su cuerpo y se prestaron para hacerle ese fake, ese teatro. En buen dominicano y en buen término médico, clínicamente ya la niña estaba muerta. Pero tú, tu esposo es médico. Es bien analista. ¿Y cómo ella no pudo detectar eso? Ahí prevaleció el sentimiento de madre y de no asumir la realidad. Negación. Negación. Yo en un momento determinado, cuando llego de un hospital militar de buscar plaqueta para el Férezis, que yo debía de ir a firmar porque ya había que asumir compromiso pecuniano, lo cual asumimos. La parte económica. Exacto. La mamá me explica y yo digo, pero no puede ser posible porque ellos me hablan a mí en un término y ahora es otro término. O sea, tu esposa te hace saber o te hace como entender en base a lo que ella te cuenta de que las líneas de tiempo del deceso no coinciden. No, ella me hace entender que la niña no responde. Entonces, yo ya como médico me impongo, entro, cojo un lapicero y le busco la pupila y las pupilas no reaccionan. Lo que me hace entender a mí que el último pal craneal que es el octavo pal craneal que conecta visión cerebro ya estaba desconectado. Es decir, ya la niña clínicamente estaba muerta. A nosotros argumentarle y decirle en términos llanos ustedes matan a mi hija, ellos procedieron a instaurar un esquema de noradrenalina, adrenalina que es para mantener el corazón latiendo y separar el horario de muerte de la niña hasta el otro día. Nosotros ya sabíamos que la niña estaba muerta. ¿Pero cómo tú te percatas de que ellos le inyectan noradrenalina? Por el expediente que tenemos. Por el expediente bisagra que nos dieron. ¿Dónde es tan ridículo que te voy a mencionar dos cosas porque es un proceso que no quiero contaminar la investigación entre comillas. La niña estaba en su casa a las cuatro de la mañana durmiendo y ya a las una de la tarde de ese día cuatro la llevamos pero ya a las cuatro de la mañana de ese día sin estar la niña ahí sin... Ellos sabían que María José existía y ya estaba en el sistema de ellos ingresados. No sé si me dejo entender. No, no. Es bueno que tú le expliques eso a la gente bien. Día cuatro. Cuatro de la madrugada María José está acostada en su cama. En su casa. La llevamos a las una de la tarde. Doce del mediodía. Del día cinco. Del día cuatro. Ok, entiendo, entiendo. Pero ya María José y yo la tienen registrada. Sí. Hay falsedad de escritura pública. Pero no tanto a eso María José fallece. Falsearon la fecha de entrada. Y el expediente. Ok. Ya María José estando ya en la funeraria Blandino y excúsame que la mencione. María José y yo la te oía la estaban evolucionando como que estaba viva. Según el expediente. En expediente. Nosotros tenemos entre los dos expedientes más de cincuenta páginas de incongruencia. La verdad en medicina no se tapa. Pero aparte de eso la Plaza de la Salud tiene un documento de confidencialidad. Confidencialidad. Que lo deben de firmar todos los médicos para poder acceder a un empleo. Cosa que a nosotros nos mueva preocupación ya que la ciencia médica no puede atar a silencio. La medicina es ciencia y la ciencia no se le pone moldaza. Ellos le ponen moldaza en la Plaza de la Salud. Pero no obstante a eso ya la niña murió. Vamos a la Plaza de la Salud en sí. Yo le pregunto a usted haga una auditoría visual. ¿Usted sabe lo que es una auditoría visual? Una auditoría visual es que usted separe frente a CEDIMAT frente a la Plaza de la Salud. Son patronatos los dos. Reciben subvención del Estado los dos. están en propiedad del Estado los dos. Fue creado por un decreto por el doctor Joaquín Balaguer bajo la esencia y la filantrópica de darle salud a un pueblo. Sin embargo, usted ve que CEDIMAT se expande, crece, construye, pero la Plaza de la Salud persiste como se inició. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Te pregunto yo. Yo entonces te pregunto a la Cámara de Cuenta ¿por qué ustedes no se dan una vueltica a ver qué está pasando? ¿El gobierno por qué no le presta atención a lo que está pasando? ¿Cuáles familias predominan en lo que es el patronato poderoso que ha bloqueado el expediente de María José? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué vamos a hablar claro? ¿Por qué no se investiga? Los nombres y los apellidos. ¿Por qué no se investiga el señor director Nepomuceno Mejía de quién es la esposa de él? ¿Qué apellido tiene? Pero ok, Nepomuceno no atendió a tu hija directamente. No, Nepomuceno lo que se aprestó de forma descarada, cínica, burlona, decirme, de que mi hija murió porque estaba enferma y porque estaba enferma debió de morir. Cosa que nos llamó mucho la atención. La subdirectora de la Plaza de la Salud no pudo ser más evidente en darnos pie para nosotros comenzar nuestra propia investigación. La directora de enfermería, una señora ya también mayor de edad, lo cual nosotros decimos que fue penoso, fue triste, fue amargo verle esa postura de esa persona a la cual nos dieron datos para y de sospecha para investigar nuestra investigación. investigación. Nosotros viajamos a Estados Unidos a donde unos amigos después del hecho, después del hecho, donde nos cuestionaban fríamente, nos dijeron ¿qué tú has hecho? Nada. Y tú piensas quedarte sin hacer nada. Ya María José murió, ya María José, ¿quién no la va a devolver? No, Pere Vidal. Devuélvase a Estados de aquí y vaya a República Dominicana y solicítele solamente a la magistrada Jenny Berenice Reynoso por siendo acto de algo así la exhumación de su hija antes de los 30 días porque su hija tuvo una preparación en una funeraria donde esa preparación todavía tiene vigencia durante 30 días. Ya el 27 de octubre ya estaban haciéndole la necrosia a la niña. El 27 de noviembre el PEDCAT retira la necrosia de la cual nosotros no hemos sabido nada. El jueves pasado a través de un equipo de abogados se interpuso una solicitud para que la Procuraduría no entregue la necrosia porque lo que nosotros queremos es la verdad. Nosotros no queremos dinero. Ustedes nos van a demandar a la Plaza de la Salud. Bueno, sí la vamos a demandar. Si hay causa de demandar la vamos a demandar. Pero no en dinero, no en que caiga nadie de preso, en que se diga la verdad. Y que esa metodología se cambie. Nosotros le planteamos al señor Nepomuceno Mejía hacer una discusión clínica del caso de María José previa a nosotros firmar un documento desde sentimiento de querella penal y civil contra ellos la cual él se negó a que se firmara. O sea, literalmente hablando él se negó a firmar un entendimiento. Un entendimiento para discutir el caso de María y que la verdad surgiera, flotara como la colcha en el agua. Somos médicos y yo no quiero hacerle daño a ningún médico porque hoy son ellos y mañana puedo ser yo. Ahora bien, ustedes no me quisieron dar trato de médico y me quisieron dar trato de padre. Se lo acepto. Ahora, no me vean la cara de estúpido que no la tengo. No la tengo. Tengo 26 años. Antes de comenzar a ser médico era ratón de hospitales. Conozco cómo se mueven los hospitales, qué se hace, qué no se hace. Cómo se dice lo que se ve, lo que no se ve. No nos prestamos a eso. Cuando nos llaman a situaciones delicadas vamos, asumimos, damos la cara, resolvemos el problema. Hablamos la verdad con el problema resuelto, pero siempre la verdad. Ahora bien, porque indagando sobre el caso he leído incluso médicos que han tildado su denuncia de irresponsable en el sentido de que según ellos ustedes estaban tratando a la niña en su casa y cuando el tema se le sale de las manos porque en su condición de urólogo, etcétera, o sea, no manejaba el tema como tal es que la llevan entonces a la Plaza de la Salud. Bueno, mira, yo... No sé si estás al tanto de esa versión. Te permito decirte y referirte a que le preguntan a su pediatra cabecera. A su pediatra cabecera la pueden llamar y preguntar, al infectólogo la pueden llamar y preguntar. En medicina eso se llama intrusionismo. Yo no practico eso. O sea, tú como cardiólogo... Como urólogo. Perdón, sí, no podías darle o no podías atender directamente a la niña. No, yo no me presto a eso. Ni tampoco salgo de lo que es mi área. Ni con mi hija ni con nadie. Ahora, yo sí le emplazo a la persona que por una u otra manera, como una cardióloga internista que es de Montecristo y que está muy empapada del asunto y que nos mueve mucha sospecha porque entendemos que lo de María José tiene otro ribete de asesinato. No sabemos por qué y qué enemigos son. Que esa persona debe de decir y la fiscalía tiene ya los datos de esa persona, la procuraduría debe de llamarle y preguntarle por qué ella da esa información en base a qué ella se fundamenta y nosotros sí le vamos a reportar. Le vamos a reportar con los pediatras. le vamos a reportar con el infectólogo. Le vamos a reportar con los médicos que la vieron. Nosotros no tratamos. entonces estamos hablando de que genuinamente era un caso de dengue. Un dengue que es una cespa desconocida. Ok, cuando tú la llevas allá a la Plaza de la Salud, ya en el anterior centro que ella estaba ingresada, se te notificó objetivamente que era dengue. No, María José nunca estuvo ingresada en ningún centro de salud. Pero me dijiste en tu versión inicialmente que la llevas de un centro que no te permiten revelar. María José se le hizo un hemograma en ese centro donde yo trabajo porque María José tenía la intención de asistir a una actividad de juvenil que había ese sábado, que era su primera actividad juvenil, un concierto que había en el Palacio de los Deportes y a lo cual yo le había comprado dos taquillas y María José anímicamente se sentía en ánimo de ir. Es en el hemograma que tú ves que hay un problema, que tú detectas que hay un problema. Pero ok, yo lo que quiero saber es, ¿dónde se da el diagnóstico de que era dengue? ¿En la Plaza de la Salud o antes de? Antes de porque su pediatra que anduvo con nosotros hace domingo, bueno, la doctora Lucía de los Santos fue con nosotros a Amadita que está en Gascue y le indica la prueba SN1 y andaba con nosotros porque somos compañeros y ella toma la decisión de medicarla, pedía lice porque es un dengue sin signo de alarma hasta ese entonces. Ya cuando se nos sale de, vemos que la situación se sale, ¿a dónde hay que llevarla? A un centro porque ¿cuántos niños no murieron porque los centros de salud se negaban a recibirlo con plaquete en 150? ¿Un centro te refieres a centros hospitales? A centros hospitalarios públicos y privados. ¿Por qué? Porque estaba todo abarrotado y por la campaña que nosotros lanzamos fue que se aperturó el gobierno a no reconocer un estado de emergencia porque nunca la reconoció pero sí reconoció que está dando frente a una situación. Ok, ok. viendo la línea del tiempo me percato de que el lamentable deceso de tu hija no es un tema reciente, me explico, no es un tema que pasó esta semana la pasada sino que es un tema que viene desde el año pasado. ¿Qué te motiva entonces hacer este video ahora da la impresión frente al centro médico en cuestión y con lo que dijiste acusando directamente a un doctor que llamaste por su nombre ¿fue acaso el tema de que no se te diera el expediente de la necropsia en la procuraduría o a petición y sugerencia de tus amigos norteamericanos? Lo que sucede ha sido es que en todo este caso nunca se nos ha dado una explicación siempre se nos ha dado de lado con burla con sadismo con cinismo cosa de la que nosotros como personas humildes que somos si nos manejamos pero la humillación de la que hemos sido víctimas no se la aceptamos lamentablemente ni al señor Lepomuceno ni al poderío de la plaza de la salud ni al señor gobierno no se la aceptamos a nadie ¿por qué? porque nuestra formación política nuestra formación familiar nuestra formación cristiana no nos enseñó a andar de rodillas ni a aceptar ser humillado Hablaste de que tú sabes cómo funcionan los hospitales da la impresión de que te refieres a cosas oscuras y te hice la acotación del tema del diagnóstico de dengue porque también en base a lo que investigamos preliminarmente antes de tu presencia acá hay informes personas que nos dicen de que cuando las cosas suelen salir mal fruto de una hiatrogenia o sea una mala práctica médica en un centro y sobre todo en casos donde hay pérdidas ¿no? pérdidas humanas se proceden a hacer maquillajes y cambios de expedientes déjame plantearte lo mejor mira ¿hay algo de cierto en eso? te voy a hacer más contundente eso es poco eso es poco eso es lo poco aquí se cambian expedientes aquí se callan aquí se ocultan aquí se cubren aquí se no sé qué maquillan aquí se rompen expedientes y se vuelven a hacer pero la plaza de la salud el expediente real de María José lo rompió y sin embargo dado expedientes uno a mí y otro a la procuraduría con esquema diferente y que me demientan y que me demientan y los médicos se cubrieron uno con otro a sabiendo de que su compañera lo había hecho mal se cubrieron uno con otro y la justicia quiere que yo le dé todas mis armas para el ministerio público quiere que yo le dé todas mis herramientas para yo verme en un estado de indefensión pasar de ser la víctima el victimario y como son apellidos de renombre de nuestra alta sociedad de Arculnia lo cual pueden y banal y hacer de lo malo lo bueno y de lo bueno lo malo porque tienen poder político poder económico y todos los poderes lo tienen entonces yo me niego a mis herramientas ahora si yo tildo a la plaza de la salud de haber cometido un asesinato a su director de haberlo encubierto al doctor Nepomuceno le he solto a que me demanden porque con una demanda vamos a romper el hielo o el bloqueo que ellos le tienen al caso para que no se conozca porque ellos van a tener que discutir el caso a pleno ahí va a tener que salir la tarde de defunción y va a tener que salir todo a flote y vamos a ver si yo estoy desifamando estoy injuriando o eso es lo que yo estoy diciendo guardo ariel suero se ha opuesto categóricamente al tema de las demandas alguien del lado de él o alguna persona no sé ha hablado contigo en base a mira cualquier cosa pero no te metas en una demanda mira el señor presidente del colegio médico goza de mi más entera confianza de mi cariño de mi admiración de mi respeto él está jugando su rol yo se lo respeto guardo suero un hombre de carta de alma tomar serio y honesto a carta acabar ese es su trabajo yo lamento no poder estar a su lado porque aquí yo te digo la verdad la sangre pesa más que mi profesión si yo tengo que dejar la medicina y dejar 26 años y tirarlo para la boda y ponerme a recoger basura y a pedir una calle para yo sostenerme yo lo voy a hacer ahora no voy a transigir con los principios decía Ernesto Che Guevara del cual yo simpatizo y soy médico porque me impiré en su figura él era médico que con los principios no se transigen y créame usted que hasta mi último aliento yo voy a estar luchando ¿cuál es ese aspecto científico médico que para ti constituye la prueba irrefutable de que hubo una mala práctica médica? la necrosis y el expediente de ello la necrosis ellos mismos ellos mismos con su expediente con sus dos expedientes pero ese expediente lo tienes en la mano si los dos lo tengo me falta la necrosis es un tema de que tú pudieses objetivamente como médico presentarlo y decir miren aquí hay una incongruencia que no procede y esa incongruencia es reflejo de la mala práctica claro claro ¿entiendes que es algo que cualquier médico entendería al vuelo? no cualquier médico la población ¿puedes citar ese aspecto que acabas de decirme que es una contradicción y todo eso? fíjate ya son herramientas de defensa y es lo mismo que quiere el ministerio público llevarme a un estado de indefensión porque también es un proceso donde ellos pueden aportar y fabricar la prueba pero tú estás diciendo que para ser honesto contigo no te lo creería tú me estás diciendo a mí que en este caso Jenny Berenice está actuando del lado de la plaza de la salud bueno yo lo que te digo es que yo creo en hechos no en palabras yo no creo en diplomacia yo no creo en que tú me trates bien de que tú me consueles de que tú me digas no, no, no ella te recibió tú hablaste con ella ella fue diplomática ella fue muy honesta a recibirme yo ocupé la plaza de la salud me declaré en huelga de hambre en un espacio público la policía pudo haberme sacado se me pudo haber acusado de terrorismo ella me entendió porque ella es madre también pero esto no solamente basta rezar como dice la canción de los Guaraguados yo no quiero diplomacia yo quiero hecho hecho reales y concretos como se ha hecho en otros sectores que han caído presos bueno es lo que digo o sea una persona con un perfil que está involucrado en temas contra figuras de poder del gobierno pasado no le pasa a uno por la cabeza que le va para bola a la plaza de la salud bueno lo que sucede es que hay muchas vertientes hay muchas puertas que se tocan por la familia que van a Santiago tocan su puerta no a ella directamente a la familia y le piden el favor a la familia y la familia y todas las cosas que en dominicana toda la dominicanada que aquí se dan en este caso se han visto toda la dominicanada ahora tú tenías conocimiento previo a esto de qué tan común son las negligencias médicas en el sistema dominicano tanto en clínicas como hospitales bueno mira nosotros como urólogos tenemos un adagio paciente complicado mandarle a la plaza de la salud ¿qué quieren decir con eso ustedes? que va a pasar lo que vaya a pasar y no le va a pasar nada a la plaza no entiendo espérate me explico vamos a explicártelo con más detalle paciente que nosotros sabemos que no tenemos las herramientas y pacientes sabemos que su prognótico por lo que se le vaya a hacer va a tener secuela descrita en la literatura y que nosotros por la gran cantidad de demanda médica que está teniendo lo mandamos a la plaza de la salud los pacientes mueren y no pasa nada o sea ustedes utilizan tú estás revelando aquí que ustedes utilizan la plaza de la salud como una especie de salvoconducto como una especie de bajadera como una especie de coartada para deshacerse de los casos complicados sabiendo que eso de allá para acá no les va a repercutir en nada a ustedes lamentablemente y lo hacen más por un tema de salvar la cabeza que por un tema del bienestar del paciente no de salvar la cabeza porque no le tenemos miedo a perder la cabeza sino porque no tenemos los equipos los equipos que el gobierno le da la plaza de la salud nosotros no lo tenemos y yo humildemente en 26 años nunca he podido ir a un congreso internacional a comprar el equipo de 8 o 10 millones de pesos no he podido y que lamentablemente el retorno económicamente hablante es pobre enfílalo por ahí y además a sabiendas de los riesgos que tiene dicho procedimiento y que están descritos en la literatura y que muchas veces los dueños de clínicas nos dicen a que no me lo haga uno tiene que buscarle como bien usted llama un bajadero y en la plaza de la salud pasa de todo de todo y no pasa nada pero tú básicamente lo que le estás diciendo a la gente es que no vaya a la plaza de la salud sí sí a la gente que se abstenga de ir a la plaza de la salud que se abstenga que no vaya que no vaya porque también hay otra cosa el colegio médico debe de tomar y saber que en la plaza de la salud se utiliza el eclavismo a los médicos la plaza de la salud es el peor lugar donde a los médicos le pagan 70-30 en lo mejor de los casos 50-50 y si tú no quieres tú te vas y los médicos lamentablemente es un sector deprimido imagínate tú un médico que salga a la calle como muchas veces salen sin nada con una mano adelante y otra atrás y tú le ofreces un trabajo de 30-70 yo estoy en mi casa sentada ¿qué es un 30-70? o que de cada 100 pesos la plaza coge 70 y yo me gano y me dan 30 mil ¿por qué hay tantos médicos de tanto renombre y repunte que ya no trabajan para la plaza? ¿por qué la plaza ha perdido su esencia de cuando comenzó hasta ahora? ¿por qué? entonces ¿en qué se invierte el dinero de la plaza? ¿por qué a la plaza nadie lo toca? ¿por qué a los patronatos nadie lo quiere? ¿por qué el gobierno hace un hospital y de una vez aparecen mil personas de los bancos a querer elaborar patronato para dirigir administrar y hacer lo que quiera? ¿por qué? entonces este país lamentablemente no hay un gobierno que se acoja a la constitución de la república donde establece la constitución de la república que la salud y la educación deben ser completamente públicas y todo es por un fideicomiso todo es por un sector empresarial todo es mira en base a lo que escucho debería preguntarte si en algún punto a esta altura no se te ha llamado la atención sobre el tema de la politización del caso de tu hija como tal mira yo aquí no he levantado ninguna bandera no pertenezco a ningún partido y te voy a contestar lo que le contesté en una emisora que me hizo esa pregunta yo vengo de un sector de izquierda dicho sea de paso soy amigo de ese sector amigo amigo incondicional que del partido comunista del trabajo no milita en su fila por condiciones que la vida te antepone el que milita en un partido de izquierda que se respeta como el pct debe asumir un compromiso social y debe dejar mucha actitud de pequeños burgueses que quizás nosotros por raíz de sostener una familia y querer educar como teníamos educando nuestra hija ya con los principios que ella llevaba de fortalecer un fusil ideológico de querer estudiar en Jalba de querer irse para Rusia a prepararse a estudiar politología internacional a estudiar economía internacional y nosotros entregársela a este pueblo ya a una persona ya con una preparación ideológica hecha óyeme yo le hago un llamado seriamente a a Miriam Germán Brito doña Miriam tengo entendido que su esposo y yo tuvimos la misma trinchera de los Noles en abril del 84 yo con 65 65 84 con la poblada con la poblada y si más no me cuenta o más no me recuerda y me falla mi memoria fue una de las primeras víctimas del gobierno de Salvador Jorge Blanco nos cayó al lado nosotros con 14 años él era de un grupo de izquierda que ya no existe yo le solto a usted que como así le maltratan a su hijo en un momento determinado que la dejaron así mismo tome mi caso mi caso tómelo yo no quiero morir sin ver ver justicia con mi hija tú estás convencido al 100% diciendo de que hubo una mala práxis hermano mire no vamos a sacar cuatro figuras jurídicas vamos a sacar impericia negligencia inobservancia intrusionismo mala práctica médica saque esos cuatro términos jurídicos y solamente concéntrese en un solo asesino mi hija fue asesinada un asesinato como cualquiera como un sicariato fue asesinada llano y puramente asesinada asesinada porque cuando usted sabe que usted duerme un paciente con una perforación de ambos pulmones y que ese paciente va a terminar en un hemoneumotora y con un colazo pulmonar y usted no hace nada usted se acuesta a dormir y el paciente al otro día amanece asfixiado eso ya se hace o sea pero tu hija llegó allá con los pulmones perforados no señor mi hija llegó hablando con sus pupilas fotorreactivas conversadoras sus ojos verdes bellos preciosos mi hija llegó por su propio pie por su propio pie mi hija habló conmigo mi hija sabía diferencial entre el momento de dificultad y momentos de ternura mi hija en los momentos de ternura me decía José Pérez Vidal Pérez Vidal en su momento de dificultad me llamaba papi estaba en su cabale ok como se le perforan los pulmones allá por ponerse a hacer mano ponerse a tomar vías centrales intrusionismo porque debían llamar a un cirujano y la intensivista la cual no supo ponerle dos tubos de pecho ok ok ellos le perforan los pulmones tratando de colocarles dos tubos al momento de no canalizar la vía central te pregunto como 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 ignorante pero también un ignorante del tema que sabe que en la audiencia a no ser que haya médicos no saben que están escuchando déjame aclarar vamos a ver tú toma presión toma dos o una vía central para tú poder pasar líquido en volumen y poder transfundir en volumen y que la sangre llegue directamente al corazón tú corres riesgo y está descrito en la literatura de tu perforar la pleura pulmonar y por ende provocar un hemoneumotorat ¿qué significa hemoneumotorat? sangre y aire en espacio libre de los pulmones de la caja torácica ok que van a vencer la presión de los pulmones y lo van a hacer colasar y si colasar los pulmones entonces estuvo a morir asfixiado el dengue colasa los pulmones no dime tú que eres médico yo te lo dejo dime tú que eres médico porque yo te diría que yo no sé yo no sé en términos hasta cierto sentido con suplicacia malicia el mosquito allí tú también perforas el pulmón en 16 horas mi hija murió en 16 horas el dengue no aniquila en 16 horas no dura más no o sea dura más te puede durar más y de ahí hubieron niños con mayores compromisos de salud de mi hija y salieron vivos incluso hubo un niño de esos que me cuando salió me miró y me dijo usted el padre de María José si ay cuánto ha sufrido su hija cuánto sufrió y hubo que taparle la mampara para que no viera la muerte de la niña y hubo que sacarlo que estaba al lado de la cama de María José y ese niño me dijo a mí con lágrimas en los ojos un niño como de 9 a 10 años cuánto sufrió su hija José Pérez Vidal urólogo nos acaba de contar su testimonio desgarrador en estos cuarenta y tantos minutos pero tan preocupante como lo que él acaba de describir es la exhortación que acaba de hacer a las cámaras de Impolíticamente Correcto de que la gente se abstenga de asistir a un centro de salud en particular fruto de la experiencia que vivió pero también de cosas que él entiende que se están dando allí que no son pulcras se podría decir que no son sanas te voy a contar yo quisiera saber que me digan por qué se formó Uroplaza y por qué el personal de Uroplaza se retiró de ese grupo de urólogos sería bueno preguntarle que la plaza aclare eso hay mucha interrogante en torno a la plaza de la salud la plaza de la salud perdió su esencia la perdió y está siendo dirigida por un grupo familiar muy imponente en nuestro país lo cual está en el sector político en el sector académico en el sector electoral bueno ustedes pueden también dejar su comentario en la sección para sus fines inmediatamente debajo de la del área de descripción del video doctor usualmente uno dice buena suerte en fin pero es un caso tan no hay palabra tan tétrico que no sé qué decir cómo despedir honestamente pero nada ustedes también como padres pueden dejar su apreciación de esta conversación que uno quiero asumir un compromiso con usted dime quiero asumir un compromiso a ver adelante a mí me entregan la necrosia y usted me vuelve a darle este espacio sin censura hablaste hablaste sin censura acá así mismo y venimos con la necrosia venimos con los expedientes y venimos con todo mire y los tribunales no va a llegar esto a los tribunales el pueblo va a juzgar bueno ahí está gracias José por tu presencia acá bueno gracias a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 Gracias.